Pues no lo sé. Espera un momento. Yo no era tan canijo como ese. Una muero vendría muy bien pa' cocinar. La culpa es vuestra, no me apoyáis moralmente. Cállate o te apoyaré con la... Bueno, ya le habéis oído, muchachos. Muy bien, así estáis muy guapos. My name is Bush, Traga Bush. Hayan from Andalucía que está bajo The Spine. ¿Un orfanato? ¡Qué divertido! Estoy dispuesto a informar de esto al rey. Buenas, soy el doctor Jiménez. No tengo que protegerle. Rosita está en peligro, tengo que ayudarla. Rosita, Rosita, ¿dónde estás? Pero se puede saber qué estás haciendo, bandolero. Esto está delicioso. Tiene un sabor diferente, pero le da mayor categoría. Pero si estos son los pañales del crío. ¿Qué le has hecho a mi primo, perro asesino? Y después de comer lo que se lleva es fumarse un buen cigarro. De eso nada, monada. Tu deber como bandolero es hacerme prisionero. Es que no te sabes el guión. Yo me lavo cada vez que llueve. Yo solo quería un cachito de pan y encima está como una piedra. Estoy harto de tener que empujar tu culo de morsa. Dime una cosa ahorita, ¿que apetece comer algo? Pues sí, tengo un poco de hambre, maestro. Entonces, vamos a la obra. ¿Es que vamos a comer zanahoria? No. ¿A qué te meto un sopapo que te dejo en lo malo? Si estoy buenísimo. Anda, pruébame. Canal Surmash. A ese paleto de la camisa blanca, cobradle el doble. Patatas, manteca, huevos y aceite. Parece un mensaje en clave. ¡Qué bien! Será como coger la jubilación anticipada. Creo que se está equivocando con nosotros. ¡Mira! ¡Ole! ¡Mira qué hace! ¡Ole! ¡Arrequitao! ¡Hala volando a Mallorca!